Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos de nuevo con Ainoa se ha acoplado ya para la semana entera ¿A ti qué te pasa? Sí, yo ya estoy acoplada aquí, ya no me voy, no me echáis ni echando mi insecticida Vale, acaba de confesar que... Bueno, iba a decir, acaba de confesar que es un bicho, pero si echando insecticida tampoco no es un bicho, no le afecta, entonces... ¿Qué eres? Ah, quién sabe, lo tendrás que descubrir Pues nada, estamos jugando aquí con un alien, con un pato o con algo similar Algo parecido ¿Te imaginas? El alien pato Te imaginas que miedo ¿O no? Bueno, bueno, ¿habrá venganza o no habrá...? ¡Hola! Cero puntos de victoria de partida De momento lo que hay es una partida asquerosa, cero de experiencia, perdida de tiempo Si nos quejamos de las de cien, imagínate esa de cero Sí, porque es que en Murder Mystery las victorias no cuentan para nada, es decir, una victoria, dos victorias, no hay contador de victorias, aquí lo que es experiencia y que subas el nivel Creo que sí hay contador de victorias ¿De victorias seguro? Escúchame, soy nivel 73 y tres cuartos, voy nivel, voy camino de 74 y encima voy con el prestigio 6 ya Sí hay contador de victorias, mira, si te ves en tu perfil, despliega la de esto de los niveles, la tabla de los niveles, le das a tu nombre y le das al perfil Sí, la tabla de los niveles, no, la de a la derecha, arriba a la derecha Ah, los nombres Sí, los nombres que salen a los niveles, ahí, le das a tu nombre y le das a perfil y ahí te sale al principio perfil Asesino, tantas eliminaciones, Serif, victorias, inocentes y sobrevivencias No, pero victorias como Serif, eliminaciones de asesinos, ah, y sobrevivientes como inocentes, ¿cuánto tienes tú de supervivientes de inocentes? A ver... 636 Madre mía, yo 1324 Me he viciado ¿Y de Serif cuántas has ganado? De Serif... 53 Y yo tengo 154 y me he cargado como murder a 1617 Yo a 1175 ¿Ves? Ahí es más fácil pillarme casi La verdad es que yo llevo ya años que Murder Mystery o cualquier juego de Roblox lo juego única y exclusivamente cuando grabo Sí Lo juego cuando grabo No juego fuera de cámaras hace muchísimo tiempo ya, chicos, que no juego Roblox Concretamente, desde febrero, marzo, que terminamos el servidor de roleplay de entrar en streaming y tal, más o menos fue por esas fechas Porque entraba fuera de cámaras, entraba un poquito, entré también a hacerme lo del evento de la Pascua Pero más o menos por ahí ya Y antes de eso igual, solamente entraba cuando grababa Por eso a veces, en algunos juegos, bueno, a veces, siempre tenéis más nivel que yo, siempre conseguís más cosas que yo Y siempre me enseñáis vosotros a mí Pero es que lo que os digo, chicos, Roblox también tiene una forma de hacer cosas, un trato que le da al creador de contenido Como lo de ocultar la estrella para que no te focuseen, que ya podrían haberlo hecho Porque al final me canso, me canso de Roblox, del trato Es que entras a Roblox y entras a... Ah, me focusean, a huir de suscriptores, a huir de no sé qué O los Gears da igual, te ven la estrellita esa y van a por ti a full O sea, que no es el caso hoy, y esperemos que se siga Pero normalmente suele serlo Y ya porque he dejado de entrar a juegos Que eso pueda ser un fastidio Por ejemplo, Jailbreak y todo el rato tal Max City y tal No, no, ahora ya no entro ahí Y te toca dos veces seguidas, tío, me cago en el colegio Ostras La madre de que la parió dos veces seguidas Dos veces seguidas, tío Y luego a mí no me toca ni una Pero lo peor de todo Es que son prácticamente las primeras partidas que echamos Y ya la ha tocado dos veces seguidas No, no, pero prácticamente no Es que son las primeras partidas Por eso, imagínate En tres partidas me ha tocado dos veces Por eso, por eso Pues nada, habrá que esconderse aquí dentro del camión Se me está escapando, este Ah, poder, no puedo bajar Madre mía, chaval Es que es la suerte que tiene aquí la gente Yo no tengo suerte Yo me indigno No sé, yo me indigno ¿Habrá venganza o no habrá venganza? Pues hombre, a ver si me toca algo para que haya venganza La verdad Ven aquí, pinte pendejo Venganza Venganza Hubo venganza Hubo venganza, chicos Tenía que haber venganza Y lo sabéis, me he matado una vez Pero te digo una cosa Lo normal hubiera sido que me hubieran matado tú Porque yo de series tengo la puntería Por donde margan los pepinos Eh, 74 ha llegado Bueno, que viene el clan de las rubias Cuidado He visto una rubia por ahí Digo, ya estamos Siempre veo 200.000 rubias en Roblox Todas se ponen rubias Por ejemplo Ay, las rubias son súper guapas Ah, mira Flequillo rubio Te digo una cosa Eso de que las rubias son más guapas No sé qué Pues Hay rubias Hay morenas Hay morena Hay cojas también Mira Esta es coja por ejemplo Sí, sí, pero Coja directamente Directamente es coja, sí Bueno Respetemos a la gente Igual, igual Perdió la pierna salvando a un perrito Quien sabe Ojalá sea así O también puede ser Claro, no has caído aquí, no También puede ser Que a lo mejor Vale Se acoja Porque Perdió la pierna salvando a un perro Entonces Claro Tú eso no lo has pensado Eso no, no Qué buenas ideas tienes ¿Eh? ¿A que sí? Si no fuera por mí La verdad Le has dado mucho a tu copa Sacar esa conclusión Al coco no a la cabeza Al coco está la palmera Y hace calor en las palmeras Ahí no A mí no me gusta el calor Recuérdalo Vale, vale Pues vamos al polo norte Vamos al polo norte Y a lo mejor Salva a un perrito Ahí no Allí Y se vuelve coja Sí Claro Es lo que tiene Volverse coja No la mate Pobre coja El que no la mate Ahora sí que se viene Venganza eterna No, no, no No, a ver ¿Dónde está Sanchoa? Yo corro Que sé que ya me has visto Así se puede llamar Así se puede apellidar Cualquier persona China o japonesa Yocolo Puede ser Oye, yo tengo en teoría La habilidad del tiro Pero no Ah Sí que la he notado Sí Hola 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 Yocolo Te has atascado Con el mapita Y te he pillado Bien embraguita Pues yo no noto El tiro rápido Que vaya tan rápido Más de la cuenta Voy a hacerlo de siempre Que luego me dan Por la espalda A mí aún siendo el murder El peligro Lo tiene el otro Yocolo ¿Dónde estás? Yocolo Como está callada Ni me habla Concentración máxima Pues Yocolo Acaba de pillar A una distancia Impresionante Te había visto Como una data De tanta distancia Pues no sé Pero igual que he quedado De lujo Voy a terminar el vídeo Porque he quedado de lujo Así que chicos Like por el lanzamiento Que le des a like Que vaya pedazo de lanzamiento Pues me voy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!